¡Hola, princesa! Te habla Ariel desde el fondo del mar. ¿Cómo te llamas? ¡Qué bonito nombre tienes! Hoy quiero cantar una canción contigo. Yo creo que te la sabes. ¿La cantarás conmigo? Ok, cantemos juntas. ¿Qué tengo aquí? ¡Qué lindo es! Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta abundancia, tanto esplendor. Me hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles. Aunque a veces no sepa qué soy. ¿Quieres un noce mapa? Tengo veinte. Pero yo, en verdad, quiero más. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza. Y caminar con los... ¿Cómo se llama? A pies. Solo nadar no es original. ¿Por qué no tener un par de piernas? Y salir a pasear. ¿Cómo dicen? A pies. ¡Guau! ¡Qué divertido! Me gustó cantar contigo. Si a ti también. Tienes que darle like, ¿ok? Bueno, chao. Me tengo que ir, ¿ok? Porque Sebastián y Flavondor me llaman. Pero no te preocupes. Otro día te vuelvo a llamar para que cantemos, ¿ok? Bye, bye.